Bueno, estamos aquí con Gloria, que es una paciente que se va a realizar un procedimiento de Tomy Talk y la hemos pescado casi aquí en el front days del salón de operaciones y queríamos que ella nos diera su testimonio de cómo se había sentido en su estancia aquí con nosotros, en todo su proceso de laboratorio, su entrevista con el doctor y bueno, no queremos dilatar más. Gloria, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cuál es tu impresión de My Cosmetic Surgeon? No, me he sentido muy bien, desde que llegué la atención fue muy buena, me hicieron los laboratorios, todo bien, me vio el doctor, me dijo vaya lo mejor que fuera para mí y ahora estoy aquí esperando ya para la cirugía. Gloria, yo quisiera que, bueno, usted sabe que muchas personas creen que ya cuando uno llega a una edad madura ya no tiene derecho a hacerse nada porque, total, ¿para qué? Si ya a veces uno, los hijos, los nietos le dicen, total, si ya tú eres una vieja, ¿para qué te vas a hacer cosas? ¿Qué piensa usted de eso? No, bueno, yo simplemente me lo estoy haciendo por mí. Ajá. Soy sola, tengo mis nietos y para sentirme bien yo. O sea, es importante subir la autoestima. Cuando uno se hace un procedimiento, sea cual sea, o un topito porque ha tenido varios partos o ha subido de peso y después lo ha perdido, tiene el vientre flácido y quiere verse bien, sencillamente eso sube su autoestima y eso le mejora las relaciones personales, las relaciones con la familia, las relaciones laborales y se hace uno más seguro y más feliz porque lo importante es que uno se ame a sí mismo y se sienta bien. Así que, Gloria, yo quisiera que tú me permitieras seguir viendo un poco el proceso de la operación, la entrevista tuya final con el doctor y, por supuesto, el después que es lo más importante. Porque aquí lo importante es comenzar, seguir y que ustedes se convenzan que My Cosmetics Surgery es la clínica número uno del sur de la Florida, con los mejores doctores, con la mejor atención que ya escucharon que dijo Gloria y, lo más importante, con la mayor seguridad para su salud. Así que no lo piensa más, no pierda más tiempo. Tenga esta figura que tanto ha deseado durante tantos años y marque 3052649636 y cántalo para que se te pegue. Vamos, Gloria, 3052649636. My Cosmetics Surgery. 3052649636.